La vitamina B, los antioxidantes, el hierro, el calcio, el zinc, el cobre e incluso una enzima llamada catalasa pueden ayudarte a mejorar las canas prematuras. Yo soy el doctor Juan Ignacio Werner y no solo te voy a contar qué son las canas, por qué ocurren las canas, cuáles son las principales causas que te llevarán a tener canas, sino también te voy a decir qué podés hacer para mejorar la aparición de canas prematuramente. Empecemos por acá. ¿Qué son las canas? Esto que está acá es una cana y es un pelo que ha perdido todo su pigmento. ¿Cómo ocurre esto? Fíjate, esta estructura que está acá se llama folículo piloso. Estas son las capas de la piel y en las capas más profundas de la piel está el folículo piloso, que es una estructura que se encarga de generar, de crear el pelo. Allí también hay unas células especiales llamadas melanocitos. Los melanocitos, que acá está dibujado un poquito más grandes, tienen la capacidad de generar un pigmento que se llama melanina. La melanina, si tenés más, el cabello entonces va a ser oscuro y si tenés menos, el cabello va a ser más rubio. El problema es que los melanocitos con el tiempo van disminuyendo en su cantidad y cuando los melanocitos disminuyen mucho y la melanina disminuye, entonces el color del pelo en realidad es amarillo, un amarillo opaco, un amarillo pálido. ¿Por qué? Porque la queratina que forma el pelo, que es una proteína, es amarilla. Sin embargo, por un efecto óptico que no importa es cómo la luz se refleja en los cabellos, lo terminamos viendo blanco y eso es lo que se conoce como canas. Ahora, ¿cuáles son las causas de que las canas aparezcan y cómo en casa, doctor, puedo prevenirlas? La primera causa y la más importante es la genética. Si tus padres tienen canas, es probable que vos también desarrolles canas con la edad. En general y hasta el día de hoy, y esto es muy importante, todavía no podemos hacer nada contra la causa genética. Sin embargo, hay estudios muy prometedores en este campo. Por ejemplo, algunos investigadores en animales descubrieron que si interferían con tres genes especiales podían mantener estable la cantidad de melanina y si mantenían estable la cantidad de melanina, mantenían el color de los cabellos. Por otro lado, hicieron pruebas en animales y pudieron disminuir el envejecimiento del cabello que se manifiesta con canas y retrasar la aparición. Esto es muy importante porque siempre se llevan así los estudios laboratorio, animales y luego en humanos. Entonces esta que es la principal causa está en estudio. Yo creo que en un futuro no muy lejano tendremos más información. Ahora hay mucho que vos podés hacer en tu casa para prevenir de que las canas no aparezcan antes de tiempo y eso tiene que ver con tu alimentación y ciertos hábitos. Veamos, por ejemplo, qué podés hacer. Lo primero, la aparición de canas prematuramente, es decir, que ocurran antes de lo que debería ocurrir, se puede mejorar consumiendo cantidades adecuadas de vitamina. Y en este caso la vitamina B es una de las más importantes. Todos los dermatólogos hablan de este tema. Sabemos que la deficiencia de vitamina B, de algunos tipos de vitamina B, contribuyen a la aparición de canas prematuramente. Es decir, si vos tenías que desarrollar canas a los 30 o 40 años, pueden aparecer años antes por el déficit de vitamina B. Entonces, ¿qué te recomiendo? Consumir alimentos ricos en esta vitamina. ¿Cuál es, doctor? Perfecto. Carnes, principalmente carnes rojas, aunque recordá que son más sanas las carnes blancas, como el pollo y principalmente el pescado. Si vas a consumir carnes rojas que sean magras, el hígado. Recordá que en el hígado se deposita la vitamina B. Entonces el hígado tiene cantidades impresionantes de vitamina B. Si querés alimentos más sencillos, la parte amarilla del huevo contiene una cantidad espectacular de vitamina B. Y los lácteos, especialmente los fortificados, tienen muchas vitaminas B. Otras vitaminas importantes son la vitamina D, que es por la exposición solar. Ya te voy a contar sobre la exposición solar. La vitamina C, que es un antioxidante que enseguida vamos a hablar. Y la vitamina E. Consumir alimentos con estas vitaminas y podés mejorar la aparición prematura. Ahora, ¿qué más podés hacer? Oxidantes. Esto es fundamental y es muy importante que prestes mucha atención. En muchas clases explicamos que cuando nuestro cuerpo gasta mucha energía, se producen sustancias que se llaman sustancias oxidantes. Son sustancias que van tratando de robarle partes llamadas electrones a otras células, a otros lípidos, otras proteínas, etc. Y de esta manera producen envejecimiento, inflamación y daño. ¿Cuál es el problema? El folículo piloso para generar un cabello gasta una cantidad de energía impresionante y genera una cantidad impresionante de radicales libres. Estas sustancias que oxidan. Ahora, para combatir con eso, es decir, combatir con los oxidantes generados internamente, necesitas consumir gran cantidad de antioxidantes. Si bien todas las frutas, verduras y demás tienen antioxidantes, te pido que tomes lápiz y papel y anotes los siguientes antioxidantes, porque te voy a nombrar alimentos que también tienen una enzima llamada catalasa. La catalasa es una enzima que ¿qué hace? Acá se genera un oxidante especial que envejece rápidamente tu cabello. La catalasa destruye a ese oxidante. Entonces es importante que consumas alimentos con catalasa y que también tienen oxidantes. De hecho, la catalasa es una enzima que colabora a bajar la oxidación. Entonces anota consumí mucha palta, consumí mucho romero, consumí mucho ajo, consumí ananá, consumí durazno, consumí brócoli, zanahoria, guayaba, frutos secos. Recordá agregar cítricos por la vitamina C, al igual que la guayaba, tomar agua con limón. Todo esto te proveerá de antioxidantes que podrán combatir adecuadamente la oxidación y la inflamación. Pero hay mucho más. No solo en nuestro cuerpo se generan estas sustancias oxidantes. Hay ciertas situaciones de tu vida cotidiana que te van a oxidar y te van a envejecer. Primero, la exposición inadecuada al sol. Si vos salís en horarios inadecuados al sol y tu cuero cabelludo, tu piel están expuestas. Estoy hablando horarios cercanos al mediodía. Sin protector solar, los oxidantes en tu cuerpo van a aumentar. Los rayos ultravioleta dañan tu ADN, dañan tus células y las envejecen. La aparición de canas está muy relacionada con la oxidación. Entonces no te expongas al sol en horarios inadecuados o ponete protector solar o gorra. Otra causa de que las canas aparezcan mucho antes de lo que deberían es el tabaco. Hay una fuerte relación entre fumar o que te fumen, porque si la persona que vive con vos fuma dentro de la casa, vos sos un fumador pasivo. Esto aumenta notablemente las sustancias que oxidan y que te envejecen. Sabemos por estudios realizados que los pacientes que fuman o que le fuman incluso, que están expuestos al humo del tabaco e incluso a la contaminación, desarrollan canas antes. En el caso del tabaco, tres a cuatro años antes. Esto es mucho tiempo. Otras cosas que te oxidan son el consumo de alcohol, la contaminación y el sedentarismo, la falta de ejercicio. Necesitas hacer ejercicio para todo. Qué más puedes consumir además de vitaminas y antioxidantes? Yo te dije al principio hierro, zinc, calcio, cobre. Todos estos minerales son muy importantes para tu salud y están presentes en los alimentos que yo te nombré. Es muy importante que consumas, por ejemplo, hierro porque forma parte fundamental de la melanina. Nosotros tenemos casi 600 clases. Si vos querés una clase de calcio, tenemos. Si querés una clase de hierro, tenemos. Hablamos en muchas de estas clases sobre estos minerales esenciales. Yo te recomiendo una dieta equilibrada, frutas, verduras, carnes principalmente magras y vas a tener cantidades suficientes. ¿Qué más podemos hacer? Yo no sé de qué parte del mundo me estarás viendo, pero en nuestro país, cuando nosotros hacemos enojar a alguien o cuando cometemos muchos errores, la gente acostumbra a decir me vas a sacar canas u otra frase muy común es ustedes me van a sacar canas verdes, es decir, estoy enojado, estoy estresado. ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene ciencia. El estrés ha sido muy estudiado en su relación con las canas. Hay investigadores que notaron lo siguiente. El estrés puede aumentar la velocidad de la aparición de canas. Y esto está muy bien demostrado en un estudio de animales. Fíjate, nosotros tenemos en nuestro cuerpo a un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de nuestra frecuencia cardíaca más alta o más baja. Se encarga de nuestra frecuencia respiratoria más alta o más baja cuando no estamos conscientes. Se encarga de que el intestino se mueva. Estos nervios se ramifican por todo el cuerpo, pero también llegan a los folículos pilosos y liberan, por ejemplo, noradrenalina. Lo que se vio en estos animales es que el estrés agudo, es decir, disgustos de la vida cotidiana, en este caso estresaban a los ratones, liberaban noradrenalina donde viven las células madres que dan origen a los melanocitos y que le producían a estas células madres que se diferencien mucho más rápido, es decir, que se conviertan en melanocitos mucho más rápido. ¿Y qué ocurre si vos gastas todas las células madres que tenés? Las agotas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una disminución más rápida de los melanocitos y un envejecimiento prematuro. Entonces, cuando escuches la frase me sacas canas cuando estoy enojado, esa gente tiene razón. El estrés aumenta la aparición de canas, el estrés agudo y el estrés crónico. Para eso te sugiero hacer ejercicio que disminuye el estrés, tener relaciones saludables con tu familia, hacer yoga, meditación, aléjate del celular cuando vuelvas del trabajo, aunque sea algunas horas. Despejate, tener conversaciones agradables, etcétera. Manejar el estrés puede mejorar tu salud cardiovascular y puede disminuir las canas. Hay enfermedades que también pueden aumentar la aparición de canas tempranas, como cual problemas de la glándula tiroides. Es muy conocido por los médicos que la glándula tiroides, cuando disminuye su función, uno de los síntomas es la coloración del pelo. Ese pelo queda más opaco, empieza a perder su color y en el caso de las canas aparecen prematuramente. ¿Por qué? Porque las hormonas que libera la glándula tiroides actúan directamente en la melanogénesis, es decir, en la producción de estos melanocitos, que son las células que van a pigmentar a tus cabellos. Si vos tenés pocas hormonas tiroideas, como en el hipotiroidismo, es probable que las canas aparezcan antes o que tu pelo quede opaco, más claro, más duro e incluso que se te caiga. Es un síntoma muy común. Entonces acudir al médico para que te trate el hipotiroidismo forma parte del tratamiento para evitar canas prematuras. Hay otras enfermedades autoinmune que también aumentan la propensión de tener canas prematuras. Ahora, hay otras medidas que vos podés tomar en casa que aumentan la aparición de cana o simplemente dañan tu cabello. Y esas son las siguientes. Falta de higiene. Si vos no te lavas frecuentemente el pelo, los oxidantes simplemente se juntan y la mugre causa inflamación. Por otro lado, utilizar agua muy caliente no solo va a irritar tu piel, sino que va a irritar tu cuero cabelludo. La inflamación y la oxidación están estrechamente relacionadas. Si vos irritas tu cabello con agua muy caliente, en especial en el verano, tu cabello se va a resecar. Podés desarrollar descamación del cabello y podés inflamarlo. Esto también se puede relacionar con las canas. Otras actitudes son utilizar mucho el secador de cabello y a muy altas temperaturas, por lo mismo que ocurre con el agua y también utilizar mucho la planchita del pelo para alisarme el cabello. Lo podés hacer, pero si lo que estás buscando es prevenir las canas prematuras, hacelo responsablemente. Ocupa agua más bien tibia. No ocupes tanto la planchita. Utiliza el secador de cabello en temperaturas un poco más suaves. Entonces, si lo que vos querés tener una adecuada salud de capilar, hace todo esto que puede ayudarte no solo a prevenir las canas prematuras, sino también a prevenir la caída del cabello, la resequedad y el pelo fino. Nosotros en Dr. Veller tenemos casi 600 clases donde te contamos sobre casi cualquier mineral y vitamina que exista, pero en breve va a salir nuestro primer libro. Queremos que llegue a todo el mundo. Por eso contanos si a vos te interesa adquirirlo y de dónde sos, porque estamos en este momento ocupándonos de que llegue a todos lados para que vos lo puedas tener y nos puedas mandar tu foto leyendo. Vamos a hablar de todo esto, de cómo conseguir minerales, de cómo cocinar los alimentos, etcétera. Te mando un gran abrazo y espero que esta charla te haya sido útil. Chau, chau. Chau.